En una actividad desplegada por la seccional de tránsito y transporte de la Policía del Primer Distrito, a través de la Ruta de San Gil, se logra registrar un vehículo de mensajería nacional donde se logra incautar una fuerte carga de 245 uniformes de uso privativo de la Fuerza Armada de Venezuela. Esta mercancía es dejada desde cuenta que el uso privativo de las fuerzas militares o el corte o el uso o el transporte de las mismas es una situación en constitutiva de una conducta delictiva, son dejadas a disposición de la Fiscalía de San Gil y de allí se desplegarán todas las actividades investigativas para establecer cuál era el destino de estas prendas. La Policía Nacional inicia con la respectiva investigación en coordinación con la Fiscaría para dar con el paradero del destino que tendría la mercancía. Al igual, se inicia la investigación de dónde procedía, pues esta mercancía se encontró con una factura de una supuesta fábrica textil del departamento del Valle del Cauca. Es importante mencionar que la factura de la mercancía proviene de la empresa de confesiones del Valle del Cauca, pero como tal, la guía provenía de la ciudad de Bogotá. Es decir, estos elementos fueron embarcados en la ciudad de Bogotá, como lo reitero, a través de la modalidad de envío de encomienda por una empresa de transportes. El conductor no fue capturado en el lugar de los hechos, ya que esta persona trabaja para una empresa de mensajería nacional, por lo tanto estaría cumpliendo con su trabajo que se presume que no tenía conocimiento de esta mercancía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!